cuba es uno de los mayores polos turísticos del mar caribe se diferencia claramente del resto porque además de ser un destino de sol y playa maravilloso ofrece muchos otros atractivos entre los cuales destacan su historia su cultura su clima perfecto y su patrimonio arquitectónico paisajístico y artístico gracias a lo cual se perfila como un destino de interés para diversos mercados del sector turístico pero indudablemente hay que destacar que las playas de cuba muestran un potencial sublime las mejores suelen encontrarse en la costa norte muchas de ellas ocupando paradisíacos cayos mientras que otras forman parte de múltiples entornos vírgenes y aislados perfectos para disfrutar de total intimidad rodeado de un paraje espectacular baladero es una playa mágica con aguas muy cristalinas de 21 kilómetros una arena muy fina y blanca y tiene suaves pendientes submarinos pero paradero es un destino que va más allá un destino seguro donde todas las edades todas las familias disfrutan mucho su seguridad no sólo sanitaria sino en todos los sentidos los invitamos avenida varadero próximamente recorreremos otros entornos que hacen de esta isla un espacio ideal dianic flores cuba visión internacional